... Huelap está ubicada al sur de Chachapoyas, a sólo dos horas y media en carro. Pero nosotros decidimos ir por el aire, para conocer mejor el paisaje del valle del río Ucubamba. Volando a 800 metros de altura sobre el terreno, observamos la delgada línea de la carretera que deben recorrer los que van a Huelap por tierra. Y también, interminables cerros, totalmente cubiertos de campos de cultivo. Los campesinos aprovechan cada espacio de tierra para sembrar. Desde la base hasta la cumbre de las montañas, todos son chacras. Antiguamente eran bosques, inmensos bosques de la ceja de selva. Pero la agricultura cambió el paisaje, y lo seguirá cambiando, mientras la población continúa aumentando, y se necesite producir más y más alimentos. A 2300 metros de altura, los vientos de las montañas estremecen nuestro frágil motor delta. Pero el piloto lo mantiene firme en la ruta, mientras buscamos con la vista la antiquísima ciudad que hemos venido a visitar. Si no fuera porque ya nos habían hablado sobre la increíble ubicación de Huelap en la cumbre de una montaña, tal vez nos hubiéramos pasado de largo. Pero allí la encontramos, surgiendo repentinamente entre los cerros, como un nido de cóndores, a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es una construcción alargada, orientada de sur a norte, y semicubierta de vegetación, que se levanta en el borde de un inmenso precipicio. Desde arriba se puede distinguir claramente, los enormes muros que rodean la ciudad, dándole la apariencia de una fortaleza. Y también los torreones de vigilancia, situados uno en cada extremo. ¿A quién se le pudo ocurrir construir un pueblo al borde de un peligrosísimo barranco, y tan lejos del río que es la única fuente de agua? Solo a los chachapoyes. Y así fueron casi todas sus viajes. Mientras buscamos un sitio para aterrizar, pensamos en las razones que tendrían para rodearse de muros tan altos. Y sobre todo, cuánto tiempo y esfuerzo les habrá tomado construir una ciudad de piedra, en lo alto de una montaña. Cuando se habla de Kuehla, generalmente se le califica como una fortaleza, pero lo correcto es definirla como una ciudad fortificada. Porque eso es lo que fue, una ciudad, o yagta, donde llegaron a vivir hasta 4.000 personas, en su época de mayor esplendor. Los arqueólogos calculan que debió construirse en el año 900 de nuestra era, y probablemente estuvo habitada hasta 1470, cuando los incas llegaron a someter violentamente a los chachapoyes. Las poderosas murallas tienen una extensión de 584 metros de largo. Están construidas con grandes bloques de piedra caliza, algunas de las cuales pesan casi 3 toneladas. En los sectores mejor conservados, el muro alcanza los 20 metros de altura. Y no es recto, sino más bien ondulante, siguiendo las irregularidades del terreno. Esa ondulación hace que a primera vista no se vean las puertas, pero están allí, y son dos, muy altas y angostas. Las únicas por donde se puede ingresar al edificio, a menos que sea escalando las murallas. Huelab mira hacia el este, a la salida del sol. Desde su imponente altura, los habitantes de esta ciudad podían dominar todo el paisaje, y seguramente ejercer un buen control sobre todo lo que sucedía en las tierras altas y bajas del extenso valle del río Utcubamba. Pero, ¿cómo hacían para conseguir agua aquí arriba en la montaña? ¿Dónde enterraban a sus muertos? ¿Les sirvieron de algo estas murallas cuando llegaron los incas? ¿Es necesario ingresar en la ciudad para buscar las respuestas a estas preguntas? La portada principal de Huelab, es tan imponente como sus sólidas murallas. Todo el que quisiera ingresar en la ciudad, debía pasar necesariamente por esta puerta, que estaba celosamente vigilada por guerreros armados, y también por gente escondida en la parte alta, siempre lista para recibir con una lluvia de piedras, a cualquier visitante indeseable. Estos pesados muros, que podrían resistir sin problemas el disparo de un cañón mediano de nuestros días, eran suficientes para desalentar un ataque. Pero si acaso los enemigos lograban cruzar las puertas, todavía no podían cantar victoria, porque al otro lado, los esperaba una trampa especialmente diseñada por los constructores de la ciudad. Detrás de la puerta de acceso, hay un enorme callejón amurallado de 60 metros de largo y 3 de ancho, que termina en una minúscula abertura, por donde sólo puede pasar una persona a la vez. De esa forma, si las tropas enemigas lograban cruzar la puerta principal, inmediatamente se veían atrapadas en un callejón sin salida, y totalmente expuestas a las piedras de los defensores de cuela. El interior de la ciudad conserva hasta hoy la fuerza espiritual de sus antiguos habitantes. A primera vista, no parece que hubieran pasado 1.200 años sobre estas construcciones. Las viviendas, de forma circular, de las que aún quedan buena parte de los cimientos y los muros, todavía lucen algunos aleros y decorados intactos. Se nota que son casas que se construyeron con esmero, cuidando los detalles y la elegancia de la arquitectura. Las viviendas están ubicadas en terrazas superpuestas, siguiendo el relieve del terreno. Algunas son más grandes que otras, pero todas mantienen el mismo estilo circular. Los edificios públicos se diferencian de las casas comunes por su mayor cantidad de frisos y decorados, hechos principalmente con lajas incrustadas en los muros, que son típicos de la cultura chachapoyas. El culto a la serpiente, al agua y al puma de las montañas, se deja notar en las figuras geométricas que adornan los muros. ¿No son estos rombos los ojos estilizados de un felino? ¿Y estas líneas en zigzag no recuerdan acaso el cuerpo de una serpiente? Para tener una idea más clara de las dimensiones y los recintos que formaban parte de esta ciudad, que ahora duerme un sueño de siglos debajo de la floresta, los arqueólogos trazaron un plano esquemático de Cuélam. Aquí vemos la forma alargada de la yagta, que se extiende por 600 metros encima de la cresta de la montaña.